La dependencia dio a conocer que ambos casos se abrieron carpetas de investigación y que se mantienen las indagatorias en coordinación con la Mesa de Seguridad Estatal. Con análisis de imágenes, de video, recolección de indicios y criminalística, también de campo, la Fiscalía de Sonora investiga para dar con los probables responsables que provocaron los daños por incendio a vehículos en un lote de autos usados y una agencia de autos aquí en Ciudad Abregón. ¿Qué agencia fue, mi estimada Colombo Chávez? ¿Qué está comiendo? ¿Está malito? Es la que está por la 200 y Jalisco. Pero, pero, ¿qué nombre tiene? ¿200 y Jalisco? Nissan. ¿Cómo? Nissan. Ah, la Nissan. Sí, esa mera. ¿Qué estás comiendo? ¿No está malito? Una quesadilla. Ah. ¿Qué es ibirria? No, una quesadillita. Ahí veo ocho. Bueno. Bueno, bueno. ¿Mochilas? ¿Eh? Ah, cuestan. Me la trajo una amiga. Una muy querida amiga. Nah. Por favor, Colombo. Por favor. El caso es que durante la noche, el miércoles y madrugada, el jueves, sujetos no identificados arrojaron bombas molotov a un lote de venta de autos seminuevos e incendiaron un vehículo del área de exhibición de una agencia automotriz, justamente como ya se lo habíamos comentado. Muy bien, son las siete de la mañana ya con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro.